Esto es una cobertura periodística para Fogón en Fogón de la República Argentina, Tiempo de Cambio de Montevideo, Uruguay y Radio Frecuencia 808 de Salinas. Aquí estamos con el diputado... Gabriel Otero. Gabriel Otero, ex alcalde del municipio A, durante dos periodos. Bueno, hemos estado, yo recuerdo, por lo menos en una oportunidad de haber venido contigo por acá. Y te pregunto, ¿cómo viste esta recorrida? Bueno, hay situaciones que se repiten, era un poco lo que hablábamos con los vecinos, y hay situaciones que son nuevas, ¿no? La primera, la que se repite, lamentablemente, es el problema de convivencia que hay acá, claramente, por falta de colectivos, por falta de comisiones. Ese es un barrio que está integrado, no es un barrio que es una isla, además tiene los servicios, porque además es un barrio, lo que le llamábamos Plan 40 Semanas, pero lo que sin duda ha erosionado es el tema de la división que hay entre vecinos. A eso le sumamos a servicios que tienen que mejorar en calidad, también relacionados a la limpieza, al mantenimiento de esta, a conservar a la caminería, que en su momento estuvo mejor de lo que está ahora, hay que mejorarla. La buena noticia es que sabemos que el plan ABC, que es de la Intendencia Departamental, va a llegar acá, pero hay que seguir trayendo servicios. Y eso es lo que el vecino reclama. ¿Y qué es lo que tenemos? Una responsabilidad política, vos lo sabés bien. Nosotros tenemos que evitar que se erosione el vínculo vecinal. Nosotros tenemos que evitar que de una u otra manera los problemas de gestión, los problemas de delincuencia, los problemas de seguridad, sean parte del problema entre el vínculo y las personas. Por eso acompañamos y además cumpliendo con lo que siempre, siendo 10 años alcalde, dijimos. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los ediles? Bueno, yo me meto, sin que me llamen, trato de ir a cuanta recorrida hay en Montevideo. ¿Ves alguna solución al firme para este barrio? ¿Así? En cuanto a alumbrado, a saneamiento, ¿viste cómo estaban problemas con la OCE? Con la OCE que es fundamental, acá en todo el barrio hay muchos problemas con la OCE. ¿Tú ves algo de solución con eso? Bueno, lo que se ve, y esto nos lo dijeron gente de la Intendencia, que hicimos las consultas hace un rato, es que efectivamente a nivel de caminería va a haber una solución, que es a través del plan ABC, que como tú sabes es un plan que la Intendenta Carolina Cose implantó, y bueno, este es un lugar que está dirigido a esa política, es decir, que va a haber mejoras importantes en caminería. Con respecto al tema de la OCE, bueno, sí, ahí tenemos un problema que nos decían, que es crónico, meses y meses, un caño roto, donde la OCE se niega a arreglarlo, porque primero tiene que haber caminería. Es increíble que den esa respuesta. Entonces, me atrevo a decir que en los próximos meses, quizás ya estamos en el mes 7, quizás sobre fines de este año, y el otro vamos a poder venir y ver mejoras en temas de caminería, indudablemente. Que después esperemos que se, que bueno, que también vengan temas relacionados al alumbrado, pero en caminería tenemos esa. Me enfermo.